¿Y qué es Polasket? ¿Qué es Polasket? ¿Es un idioma extranjero? ¿Es polaco? No, no tiene nada que ver. Es polea y básquet juntos. Todos esos dos condimentos acá, en este juego, en Polasket. Va a arrancar el equipo verde. ¿Qué tiene que hacer? Tienen que correr. Acá tenemos a Micaela, a Luca Velasco, el capitán del equipo verde, y a Anitta. En la polea está Julián. Los tres participantes tienen que correr, hacer fuerza, tomar una pelota de básquet que está ahí adelante, volver a hacer entrega de esa a Julián. Y Julián, una vez que sube, tiene que tratar de enfocar. Tienen un minuto y medio para hacer la cantidad, la mayor cantidad posible de puntos. ¿Preparados? ¡Ay, bueno! ¿Preparados? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Falta Darío, que como estaba en la pileta, faltaba acá. Claro, falta Darío. A ver dónde está Darío. Bueno, ahí está Darío. Mientras, me voy a acercar a hablar con... Me voy a acercar acá. Me voy a acercar a hablar con una persona que por ahí no tengo tanta posibilidad de hablarlo, porque al lado siempre está el otro capitán, Leandro Pena. Pero ahora me voy a sentar al lado izquierdo, para que... No, Leandro, no se enoje, por favor. Claudia, de mujer a mujer, no por mí, sino por la incorporación nueva de Flor. Flor, ¿cómo se toma? Digo, eran lo que querían y lo tuvieron. No, para nosotros fue buenísimo que ella se pase para acá, porque aparte de ser buena persona, Flor es una gran competidora. Así que a nosotros nos viene bárbaro. Y además le ganó el punto que le hizo ganar el juez, así que arrancó con el pie izquierdo. Bueno, ahí te demuestra cómo es. El pie derecho, no el pie izquierdo. Yo porque soy zurdo, por eso. Bueno, ahí te demuestra cómo es ella. Nada, está bueno, estamos súper contentos. Una gran incorporación para el equipo rojo Florenciana en las palabras de Claudia Cerdone, la capitana. Y ahora está acá preparado Darío, que va a ser el cuarto integrante. Porque yo le dije, son tres, no, son cuatro. Son cuatro que van a hacer la fuerza bruta para levantar a Julián. Pero la primera intención es agarrar la pelota, luego pasársela y luego hacerlo subir de nuevo para que logre encestar. Un minuto y medio para hacer la mayor cantidad de puntos posible. Ahora sí, ¿preparados? Esto es combate. Y a tirar. Fuerza, fuerza. Ya tiene una pelota. Mijuela. Y corrieron todas las colchonetas. Porque, a ver. Uy, qué difícil. No logró hacer el punto. Va por la segunda. Qué difícil, ¿eh? Encestar y encima en altura y en movimiento. Porque se mueve continuamente. Ahí tenemos la colchoneta. Nuestro drone francés traído de París. Nos tiene... Un minuto. Un minuto resta. Por ahora no embocó ninguna el verde, ¿eh? Y es complicado, ¿no? Es simple. Seguro podrá aportar sobre este tema nuestro entrenador, Tito Esperanza, jugador de básquetbol. Y el rojo tengo entendido que tiene un par de jugadores también. Pablo. Parece que Darío también juega el básquet. A ver. Ahí va Julián y embocó la primera. Cuando restan 35 segundos. ¿Podrá sumar más puntos? ¿Podrá? Esto generalmente cuando empocás uno es que le tomaste la medida. Empieza a ser más simple. Por ahora uno para el verde. A ver. No logra embocar Julián. Hace fuerza el verde. Hace buena entrega de la pelota, ¿eh? Ahí tocaba el tablero, pero no lograba ingresar. 10 segundos. 10 segundos. Como dice el jefe, embocó la segunda, Julián. Quedan 5 segundos finales. ¿Podrá el último tiro? A ver. Tiró. ¡Ah! ¡Tiro! ¡Cómo que el tiro! ¡Vamos a ver la replay, señores! ¡Vamos a ver la replay! ¿Cómo entró esa pelota cuando se acababa el reloj? Tres para el equipo verde. Me hizo acordar a las Olimpiadas cuando se tiraba Ginoville y la embocaba. Y bueno, esta vez fue Julián para el equipo verde. Mirá. Ahí embocaba la segunda y cuando quedaban. Tres segundos. Tiró. Ahí mirá. Tira el último tiro y hace canasta. Muy válido el último. Tanto serían tres para el equipo verde. Tres para el verde. Le hago una consulta, jefe. Dígame. Mientras pasan los participantes por adelante. Pasanita también, así completamos todo el equipo verde. ¿Qué pasa si tira la pelota faltando un segundo? Y está en el aire y se termina el tiempo y después ingresa. ¿Es como el básquet? ¿Digamos? ¿Vale el punto? Correcto. Es como el básquet, señor. La tiene que soltar antes. Perfecto. Muy bien. Acá tiene una pregunta, Leandro. Porque por algo usted bien lo dijo, es polásquet. Polásquet, claro. Si no, sería pole ping-pong, pole full. No sé. Varios nombres. ¿Qué pregunta, Leandro? Mi pregunta era si valía agarrar la soga. Ah, la soga parece fuerza. Qué pregunta interesante, señor. ¿Vale agarrar la soga? Déjeme pensarlo. No, no vale, señor. No vale. Yo estaba agarrando la soga, por eso. Entonces, esto se transformó. Entonces no me haga la pregunta con no me tome el pelo, señor. Se transformó de una pregunta a un reclamo. Habla, dice. Hable con claridad. Dice que no vale el jefe. O sea que si, en definitiva, Darío tomó la soga, como indica Leandro, el capitán del rojo, habría que verlo. No sé, jefe. Usted, por supuesto, tiene ahí todas las repeticiones. Así que... Yo lo voy a chequear. Muy bien, se está preparando el equipo rojo. Les cuento quiénes están. Está Leonela, está Leandro Pena, está Darío, está Paula. Y el encargado de embocar va a ser Pablo. Aquí el que le contaba, Pablo, que juega al básquet. Pablo es jugador de básquet. Así que se supone, en teoría, en la teoría que debería tener una ventaja. Pero la teoría no aplica acá en combate porque puede pasar de todo. Me voy a acercar a Tito, que es jugador de básquetbol, para que nos dé unas indicaciones. Porque, digo, ya es difícil de por sí cuando estás parado tranquilo. Me imagino estar colgado ahí arriba y moviéndose. Cambia la mecánica del tiro. ¿Hay alguna estrategia por ahí? ¿Es más fácil si le apuntás al tablero? Sí, apuntarle al cuadradito. Para asegurar. La teoría también, digamos. Estamos hablando de teoría. Después hay que estar ahí arriba. Hay que estar ahí arriba, exactamente. Ya veo que está preparado el equipo rojo, así que me voy a acercar. Ahí está el príncipe, que es encargado ahí de... A ver, me voy a acercar porque no sé de qué es encargado. Príncipe, ¿qué hace usted ahí? Me pregunto, porque usted acomoda las colchonetas, toca las pelotas. ¿Qué hace acá? ¿Cómo? Estoy acá para avisarle cuándo tienen que frenar, para darle tiempo a tirar y cuándo tienen que volver. Muy bien. Mirá todo un sistema, así como... Señor. Para aprovechar. Sí, jefe. Antes de comenzar el juego, con respecto a la pregunta del señor Darío. El señor Darío, como estuve viendo bien en los tapes, no se ha agarrado de la soga. Solo fue para sostenerse y es una regla que no estaba establecida. Por lo tanto, si necesitan sujetarse, lo pueden hacer. Perfecto. Clarísimo. Entonces, Leandro, Paula, Leonela, Darío, van a ser la fuerza. Y lo tenemos a Pablo, que va a ser el encargado de encestar. Esto es Combate. Acá el minuto y medio que tienen para hacer tres puntos o más. Estamos empatados en lo que va del día. Dos a dos por el momento. A ver, el primer tiro de Pablo. ¡Ay, casi! Pero no. Segunda. Leonella es la encargada de tomar la pelota. Ahí vemos una técnica diferente para el equipo rojo. Darío que toma la cintura de Leandro. Y Paula está agarrada también del brazo. ¡Eh, adentro! Mientras yo comentaba, logró encestar Pablo. Que ahí vemos que sube, podrá con el segundo. Pablo, adentro. Dos seguidas. Le queda un tiro para empatar. 50 segundos. Podrá empatar. ¡Qué tiro difícil ese! Estaba dando vuelta. Se le complicaba a Pablo. Se caen porque cada vez cuesta más hacer la fuerza. Lo levantaron. Podrá con el tercero. ¡Podrá adentro! Tres a tres. Tiene todavía 35 segundos el equipo rojo para hacer, aunque sea, uno más. A ver. Casi le falta uno. Le falta uno para superar al verde. Le quedan 21 segundos. 20 segundos. A ver. No puede ser. Y van quedando cada vez menos pelotas ahí. Esta es la anteúltima. Quedan 11 segundos. 10. Tira y no puede ser. Tendrá un tiro más. Tendrá un tiro más. 5, 3, 2, 1. Tiene que tirar. ¡No! No, no. No van a encestar esa que pega en el aro y sale afuera. Ay, me quedé sin aire. Jefe. Señor. Tenemos un empate. Así es, señor Batituta. Empatado este juego. 3 a 3 y empatan este juego que es cerca. El próximo juego, señor, va a definir este día. Muy bien. Mirá, tenemos una definición. Estamos empatados. Y vos te querés ganar. Gracias.